Música 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 Procuro olvidarte Haciendo mil días Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar la noche Apera sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque si estuvieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así De vida Lo que haría Porque estuvieras tú Procuro cansarme Llegar la noche Apera sin vida Lo que haría Por no sentirme así Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque si estuvieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Yo Yo Daría mis ojos Por tenerte Estar lejos de ti Me quedé más fuerte No tengas miedo Escúchame Escúchame Yo Yo Le daría Tu fruta Mi espalda Le daría Tu boca Mi ser Estar lejos Tus secretos Van Por mi alma Pero yo para ti Siempre seré la otra Solo seré una sombra De una vida Por ti Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo le traigo a Dios Mi alma Por ser tu mujer Yo me olvido de ser un amor Por ser tu mujer Seré capaz de morir en tu cama Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo Te traigo las ales De mi cuerpo Y me aguanto Solo lo que quiero En este frío De mi invierno Pero yo para ti Siempre seré la mía Solo seré una sombra De una vida Por ser tu mujer Yo le traigo a Dios Mi alma Por ser tu mujer Yo me olvido de ser un amor Por ser tu mujer Seré capaz de morir en tu cama Por ser tu mujer Por ser tu mujer Y en tu cama Yo me olvido de ser un amor Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios mi alma Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una nama Por ser tu mujer, se le acabara morirá en tu cama Por ser tu mujer, por ser tu mujer Por ser tu mujer